No te confíes, no seas fake Yo sé que quieres ser muy especial Flackeáte, tecránchate, güey Seguimos el rumbo, flow en singa tres I can't be a child I can't be a child I can't be a child Dando tantas vueltas ya no puedo con el mambo Que es lo que tú quieres, que sigamos en el tramo Día y noche solo fantameada como café ¿Quién tú eres pa' tratar a uno como nadie? Hay que pichar, pichar el plate Yo lo que quiero es sentirme ley No me preguntes, no sabré No necesito nada, my friend I can't be a child 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 ¡Gracias!